Geek Log Bien, voy a aprovechar que nos está dando el problema de nuevo que ya esta es la segunda vez que nos pasa el carro no está liberando el cargador por más que desbloquee el carro y parece ser una cuestión con la batería de 12 voltios entonces les voy a enseñar como liberarlo de emergencia Bien, lo primero necesitamos levantar la tapa de adelante Bien, una vez asegurada tenemos acá a la par de la batería de 12 voltios un ganchito y jalamos este ganchito de aquí y eso libera el cargador Listo, así de sencillo pasos de emergencia para soltar el cargador cuando el carro no lo quiere liberar Geek Log